Oye papá, ¿ocurrió algo malo? No lo sé, Goten, yo no soy tu padre, ya te he hecho un montón de veces Tu padre es Kakaroto, según el número uno, pero para mí es barda, en fin, ¿qué vamos a hacer? ¡Hola, hola! Gamers, buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Espero que muy bien, bueno, vamos a continuar con más de Dragon Ball Z, Budokai, TKH3, Latino y los gameplays de la lotería Bueno, ya saben que cada semana hacemos un gameplay de la lotería Donde elegimos a 10, bueno, 5 míos y 5 de la máquina, al azar, 5 personajes, digo Y bueno, el que toque, el que toque va a ser, ya saben que también variamos entre ISOs con normales, o sea, sin nada de MOX ISO con MOX hasta Fukax 1F e ISOs con chetados, que ya la gente que tiene tiempo en mi canal sabe que son los personajes chetados, ¿no? Así que bueno, Gamer, la vez pasada tocaron ISO con chetados, ya vieron que tocó Saiko, tocó Broly Y tocaron algunos que la verdad fue una gran batalla Y ahora nos va a tocar la siguiente batalla que va a ser con ISO con normales, o sea, con Fukax, no, con normales, o sea, sin MOX Solamente el idioma en latino Y ya saben que ustedes también participan en estos gameplays diciendo 5 personajes abajito en los comentarios Y diciendo al menos 5 personajes que ustedes creen que van a salir en el próximo gameplay Y de esos 5 personajes ustedes tienen que al menos, por lo menos, acertar en 3 para que se ganen 1, un gameplay personalizado Tipo como el del gameplay de su victor, ¿no? Ya saben, a ver, hay gente que me pregunta por qué carajo no usa los espera de dragón Bueno, es simple la respuesta, porque yo ya tengo todo desbloqueado Yo ya no tengo ningún deseo de pedirle a Chen Long, solamente están ahí de adorno Como varios ratas tienen las bolas de adorno, ¿no? Así de fácil Así de bueno, gamer, todos están listos para el gameplay de la lotería que sigue, pues ¡Vamos! A ver, ya saben las reglas de siempre, todo correcto Y ahí está Napita Aprobación de Napita, como siempre, Napita, ¿qué le puedo decir? A ver, cabeza de... del ataque de Super 917 Bueno, a ver, vamos a ver qué personajes nos van a tocar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver El primer aleatorio para mi equipo Será Ah, bueno Ah, bueno Comenzamos más o menos, creo yo Con el cabeza este Es un cerebro nomás, huevo, que es un puto cerebro en realidad Bueno, es el Dr. Willow Que ya había salido antes, aunque no me gusta pelear con él Porque es más lento que la mierda Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, ni modo, nos tocó Y bueno, hay que tenerlo A ver, el siguiente aleatorio para mi equipo Será Ah, andate el carajo Ah, y el Guineo Guineo, Guineo, que bueno Es buen personaje, sí Pero para mi equipo, no sé No voy a usar el puto cambio Porque salvo que sea una situación Ya que esté ganando por ventaja Ya que, digamos que El cambio no sirve para nada Pero yo Bueno, a ver, el siguiente aleatorio para mi equipo Será Ah, tatatataf Ahí está Goten Al fin uno bueno Huevón, muy bueno Al menos uno que va a debutar Porque ya creo que Goten No me había salido así En forma normal O sea, en su base Así que está bien Está bien, eh A ver, el siguiente aleatorio para mi equipo Será Ah, ahí está Chao Bueno, Chao creo que también va A, a este A debutar Mira ahí con su carita De señalarlo Diciendo que me miras Hijo de Ahí está Chao va a debutar También Es un buen personaje Tiene un combo Infinito Dicen Pero a mí no me sale Por ahora No me ha salido Creo que no lo he intentado Pero bueno Está bien, está bien Chao es un buen personaje Ya me ha tocado pelear con él antes En algún gameplay de su retorno A ver Y el último aleatorio para mi equipo En este gameplay Será Ah Tatatatam Ah Y el sonso este Del androide Bueno, me tocó un equipo Medio, medio Huevón Salvo por Goten Si Chao Los demás No sé Tengo dudas Tengo dudas Pero bueno Nos tocó este equipo A ver Vamos con la máquina A ver El primer aleatorio Para el equipo de la máquina Será Ah Ah, bueno Es Gohan El Invencible El Super Saiyan 2 Todavía Oh, ya me hubiera tocado ese Huevón Me hubiera encantado Porque la verdad Me gusta pelear con Gohan Pero bueno Le tocó a la máquina Esta vez A ver El siguiente aleatorio Para el equipo de la máquina Será Ah Oh, es el Ray Cole Oh, bueno El padre de Frieza Este también es más o menos Así que Bueno Este es fuerte Es fuerte Pero usted le puede ganar A ver El siguiente aleatorio Para el equipo de la máquina Será Ah Ah Ahí está Un androide Le tendría que tocar huevón El Super Bueno El número 17 Que está en rompebolas Es la mitad de rompebolas Que el número Super 17 Que también es más cargoso Ese A ver El siguiente aleatorio Para el equipo de la máquina Será Ah Oh, no Le tocó el mismo Le tocó el mismo chino Este No, no Chino caña Pero No, no, no Vamos a cambiar por otro Ya que no puede ser repetido A ver Otra vez El siguiente aleatorio Para la máquina Será Ah Está guldo Que también va a debutar Bueno Está bien Está bien Huevo Para uno Del equipo de líneos Para cada uno No Creo que hasta ahorita Estamos más o menos parejos A nosotros Le tocó Gotenx Ahí le tocó Gohan Nosotros tocó El doctor Este willow A el Droidcaller Nos tocó Nos tocó Un androide A ellos también A nosotros Nos tocó Uno de los vídeos También, ¿no? A ver A ver El siguiente aleatorio Y último del equipo Para este gameplay Será Ah Ah Está Babidi El de Se flotará Se mil pedazos Granuja Este Babidi Bueno Babidi El de los jóvenes Este va a ser El último Para el equipo La máquina En este gameplay Está bien Está bien Creo que ahora Si se emparejó Malas cosas Muy bien Pues Algunas personas Que debutan En estos gameplays Y vamos a ver A ver El lugar Y la música Serán aleatorios Así que bueno Gamers Están listos Con el siguiente gameplay De la lotería Pues Vamos Y no se olviden De la página De Facebook Se ve por Twitter Por Twitch TV Dejan aplicación Si quieren saber Cuando subo gameplays Bueno Ahora sí Entonces Este es el lugar Elegido Para el gameplay Que sigue De la lotería A ver Vamos a ver Que tal nos va Con todo Como siempre ¿Por qué vamos? ¿Por qué? Por la victoria Quiero que me entregues Tu cuerpo Te venceré Este medio cabro El Dr. Willow ¿No? A ver Ahí está Bueno Acá vamos a sufrir ¿Por qué vamos a sufrir El Miserable? No Ahí está Maldita sea Ahí está Esta huevada Vamos a sufrir un poco Para vender con el Cabezazo Mierda Con esa cabeza Tremendo cabezazo Huevón Te rompe todo ¿Ves? Ah No jodas No jodas Hombre A ver Venga para acá Gohan El Invencible Gohan A ver A ver Que tal nos va Ah Ya no le ajusta La vida Está verde A su madre Vamos 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 Es una porquería Sus técnicas Lo que pasa Es que viene lento Para cubrir Ese huevo Y la verdad Que no me ha costumbró Bueno Gohan Como está Superseditos Obviamente Le hace daño ¿No? Porque hay personajes Que a veces No le hacen daño A este Dr. Willow Esta vez Está con todo Fuera de acá Mierda Mala Cagué Porque no debieron Usar esta porquería A ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá Gohan A ver Ay no Pero con puro poder Así también me va a bajar Todo eh Con puro poder Me va a bajar Toda la vida Huevo No Uy no Hemos peleado Con unos menos eh A ver A ver Te digo que con esto Vamos a sufrir Huevo Para pelear A ver Dale cabezón Eso Directo Se va para arriba Antes a veces A ver A ver Al menos en los copos Tenemos que sacar Un poco de ventaja A ver Va a cargar un poco lento Ahora Ah no carga El hijo puta Verdad No carga El Dr. Willow Dese Me vio olvidado Huevón Como que es una especie De androide También Ay me vio Olvidado A ver No carga Uy Uy Rápido Necesito usar más Para igualar las cosas Al menos un poco A volar A ver Carga 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 Ah no te carajo Carga Cabezón de mierda Ahí va Pomo Braver Ahora si A ver Usa el máximo Usa el máximo Dale A ver Tira una boquita Ahí No va Disco Ahí al menos Igualamos un poco Las cosas Huevo Uy Ahora no va a cargar Un carajo Otra vez A ver No se si tiene Para chetarse Ay no A ver Esta vez voy a Ahí Ahí está Bien 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 Rápido Antes que nos pague Él Pero dale Golpes Ahí va No Ni siquiera tiene Seguida de bombos Que hijo de fruta A ver Rápido 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 Que nos separen Ahí va Nosotros fuimos primeros Eso No ¿Cómo Carajoso Esto Huevo O sea Está bien Que lo haya estribado Pero debió Seguirle dando Qué puta Máquina De mierda A ver Golpealo Golpealo Uy La letitura Es tremenda De esta huevada Ah No Cambio Infelizmente Cambio Espera Ay Bajos Baja Bestia A ver Uy Los dos son una mierda En serio Casi tienen la misma voz Webox ¿No? Este buldo Y el Y el Este El sonso este Del androide A ver Son pedes pesaditos A ver Ay Bestia de miércoles Malditas bestias A ver La verdad La verdad que es tedioso Pelear con androides Siempre me acuesto Pelear con androides Huevón A ver Pero igual Si le puedo sacar adelante Podemos sacarlo adelante Como breaker Del androide Este insecto A ver Igual No es tan difícil Huevón No me jodas Dejete ríes Dejete ríes Dejete ríes Dejete ríes Dejete ríes Arriba Golpealo Pero no Pero dale Dale con huevos Arriba Ay no No se le adivine Huevo Ahí está El aumento de poder Que qué mierda Eso no hizo de mierda Seguramente los golpes Hay que golpearlo A ver Vamos Hay que golpearlo Golpealo No se aproveche Ahí está A ver Ay si no que son más lentos Los dos Ahí está Eso Golpealo 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 Vamos Cabezón de miércoles Este homúnculo de mierda Es bien fuerte O sea Estamos viendo rápido A ver Los dos tienen la misma voz Huevón A ver Otra curiosidad A ver Si no que A sacarle ventaja A este maldito Es un poco tedioso Solo que Solo que yo No soy bueno Con los androides Más o menos A ver Toma En realidad No me caen los androides Los detesto Los odio A ver Vamos Vamos Ay no Tengo que lidiarme Esta porquería Ahora si No 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 Ni siquiera puedo llegar al máximo Porque el androide de mierda No carga Ahí Eso Ahí agárralo Agárralo Eso Robale la energía Robale la energía Robale Ahí Mándalo Ahí Eso Muy bien Muy bien Métele 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 Además que estos movimientos Son más lentos Que la mierda A ver Estas peleas son así Y duran un poco Porque son más lentos Por ahora creo que Esa tanta ventaja Popo Breaker A ver Ven para acá 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 Oh Cuidado Cuidado Esa puta Cosinesis O bueno Parálisis Me dice ahí La misma porquería Que usa Freezer Hombre Ahí está Otra vez Combo Breaker Dale Ya lo tengo casi A ver Tengo que poder Verle los movimientos Carajo Vamos Su madre Ay La que mierda A ver Ah Que falta De respeto Lo que pasa Es que estoy No Ni siquiera carga El androide De este de porquería A ver Ni siquiera poder Le puedo lanzar Porque el androide Sonso este No No lo dejes tanto No hace nada No hace nada A ver Ahí Agárralo Y roba la energía Roba la energía Este chido de mierda Ahí está Nos Pobre De otra vez Oh Ya te da roca Que se jode el culo Esa roca A ver No me importa Que se haya chitado El máximo No pasa nada A ver Vamos Vamos Ahí va Eso Muy bien Mándalo a volar Ahí Eso Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Lo matamos Ahí Arriba Abajo El centro Y adentro Ya se le fue El máximo Ahí Agárralo Agárralo Carajo Chino de mierda A ver Cuidado Ahí Voltealo Voltealo Ahí Eso Rápido Mátalo Oh Mira este nano De mierda Jajaja Muy rapidito No No Cuidado Con la parálisis Parálisis Ahí Ahí está Ahora sí Agárralo Una mierda El agarre Que tira también Este huevón Oh Cuidado Con la ropita Que se saca del culo Oh No te puede dar Esa roca Ya 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 lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Estas peleas malas Hacen narcos Estos cojudos A ver Déjame ver Déjame ver Ahí está Ya Cágalo Cágalo Mátalo Ah Cuidado Te voy a mandar El máximo Y ya te cago Oh Pensé que Ahí tenía Para mandar El máximo El huevón No Ya Ahí No Pero que bestia Es que bestia Huevón Yo le falto un poquito Y no lo mata Pero dale los golpes Imagina perra Ahí Ya te comienzo A esquivar todo ¿No? A que se cambie El cagón este A ver Ahí Listo Ah Al fin Tanto Tanto para meterle Unos golpes de mierda Ahora A ver No Ya sabía que iba a comenzar Llamando a sus maridos Este hojón de mierda Siempre la misma No Que buen disparo Ahí va Pues vamos Venga Ah Perra Sí No Ay mierda No llegué No alcancé A ver Dale Pito un fototín Dale Ahí va De buen disparo A ver Vamos A ver Maldita seas Maldita seas Baby Eres una perra asquerosa Ay Mira donde chupa Mira como chupa Mira como le gusta chupar ahí En tanto En tanto Agarrar la energía de otro No Joder Mierda A ver Ah Ahí está Toma No Dale Le vinieron de mierda No se Ahí No hay Mira que se transporta Oh Y otra vez Caíste la misma Gracias al huevón Delimínalo Otra vez Me fue el disparo Que huelecita de mierda A ver Creo que tiene más huele Que yo huevo A ver Yo sabía decir mucho Ay no Cuidado Puta madre Está cada rato Usando la misma telita ¿No? Y qué onda más Está con esa porquería Una bola de mierda Que no se le da A ver Y esa porquería Que es para servir Energía No digo que está A ver Otra vez Dale Con la misma telita Hombre Ahí va Los copos Breakers Y ven Mira Las putas Que hacen Hoy la puta Con la faldita de mierda Que tiene encima Otra vez Ya me hace un marido Este poquito de caramelo También Vamos 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 Desahué Ahora Ahí vamos Desahuévate A ver A ver Golpealo Golpealo A ver Dale Hombre Hombre No puede ser más rápido Que tú Wevon Eh Ah Maldito Ahi está A ver ¿Usa el guy o qué? Pero que rabia Que da Ay no Uy mira que rápido De ese puta Ahí No puede ser No No, 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 no Tengo que el próximo poder de sanguíneo debe ser el cambio A ver Dale, golpealo Oh, su madre Sigue con la técnica de mierda No me puede esquivar nada, ¿acaso? Ahí va Toma, toma, toma Ahí, ahí A volar, perra ¡Como! ¡Vencer! 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 A ver ¡Uy, callado! ¡Uy! ¡Ey, cerca! ¡Malditas feas! A ver Ahí Pero que raro El radio es el helenito de mierda este también Pero tú no tienes idea de combos ¡Ay, sigue con los combos! ¡Esta recita de mierda! A ver, vamos ¡Vamos! ¡Vencer! ¡Cabezazo destructor! ¡Pero dale! ¡Eee! Ahora que, ahora que ojo de mierda No me vas a ganar Ya está la risita, huevos ¡Ja, ja, ja! Me parece una risita de brujas, huevos La risita de brujita A ver ¡Papara! 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 A ver A ver ¡Papara! A comenzar a chupar, chupar ¡Zorra, zorra! A ver ¡Vete! ¡Papara! ¡Pero me toca! ¡Es rápido! A ver Lo sé, lo sé Rápido, huevo Ve, rápido A ver ¡Vamos, vamos! A ver ¡Ahí! ¡Arriba, abajo! ¡El centro y adentro! ¡Ya va a cambiar! ¡Ya va a cambiar! ¡Ya va a cambiar! ¡Ah! ¡Ay, de otra vez! Cabeza en huevo, cabeza en testículo ¡Disparo! ¡Ah, mira qué cabrón! A ver ¡No jodas, no jodas, no jodas! ¡Vaya, se falla! ¡No! ¿Cómo vas a fallar eso, mi tío? ¡No seas jeropa! A ver, jodas Ahí A ver, espera, que no me deja cambiar ¡Esta máquina de mierda! ¡Ahí! ¡Ah, no! ¡Cambia, cambia, cambia, huevón, cambia! ¡Ahí, ahora! ¡Ahora viene Chao! ¡El Mimo, el Mimo, el Mimo, ahora! ¡Ay, yo confío en ti, Mimo! ¡Yo sé que eres fuerte! ¡Yo confío en ti, enano de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, ponle huevos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué va a poder ese cachudo! ¡Sí, la gente te tiene envidia, huevón! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, enano, vamos! ¡Vamos, Mimo! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, carajo! ¡Míster Mike no eres, no! ¡Para eso es Mr. Mike, no! ¡Ja, ja! ¡Mai, mai! ¡Ahora sí! ¡A volar! ¡Gol! ¡No! ¡No jodas! ¡Cachudo de mierda! ¡A ver! ¡Casi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mira, se lo golpea! ¡Ay! ¡No, no! ¡Escriba una! ¡Escriba una, bestia! ¡Ponle huevo! ¡Mira, por qué chingar! ¡Por el... ¡Tres ojos! ¡Por el signo! ¡Ponle huevo! ¡Ay, mira! ¡No, no! ¡Mira con tus mímicas! ¡Sí, mímicas! ¡No, a volar! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ponle, ponle! ¡Tú le puedes ganar! ¡Puro como, carajo! ¡A ver! ¡Esta madre! ¡Máquina de mierda, huevón! ¡Le meto un golpe en el esquivo y así a cada rato! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Ah, verdad que Chavos también tiene el error del audio, huevón! ¡También tiene un error de audio que el audio se distorsiona o algo así! Debe estar, este... No sé, hay algo paranormal ahí. ¡Ay, ve! ¿Ya ven? Otra, ya se distorsiona el audio. No es falla de su... De donde estén viendo el video. No es falla de Chavos el jeropa este. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, pero métele el golpe! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡El chanzo que... ¡Pero usa el chanzo que una vez, nomás! Tiene que ser más rápido, más rápido ahí. ¡Ahí, eso, eso! ¡Va, va, va! ¡Ah! El chanzo que nomás lo usan a vez, este chavos de miércoles ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, me va sacando ventaja, huevón! A ver, usa la rojita. ¡Ahí está! ¡Vamos, yo confíente, chavos! ¡Yo confíente, yo confíente! ¡Vamos, ponle, ponle, ponle! ¡Ponle, ponle! ¡Eso, eso! ¡Muy bien, muy bien, chavos! ¡Muy bien! ¡Ay, no veo! No escucho nada, huevón, solamente estoy escuchando un chirrío raro. ¡Ahí está! ¡Oh, ya le va a agarrar! A ver, este col de mierda. ¡A ver, le puedo meter unos golpecitos y ya me esquiva todo! ¡Cuidado, cuidado, me voy a agarrar, porque a veces te da! ¡A ver, ahí! ¡No se deja mandar arriba! ¡No se deja hacer casi nada! ¡Ahí está, muy bien! ¡Por fin lo pude aturdir! ¡Y ahí voy a mandarlo a volar! ¡Ahí es la velocidad de Chavos! ¡Combos Breaker! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está el Sansoken! ¡El Sansoken es la verdad! ¡Es la llave de la victoria para nosotros! ¡No, no, 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 cuidado! ¡Uy, cuidado que se chetó! Bueno, con los golpes, ojo, que no me golpeé tanto. Que no me golpeé tanto. ¡Buena, Chavos, buena! Ahí voy a agarrarlo. ¡Eso, golpealo! ¡No, no, no! ¡No más golpes! ¡No más golpes! ¡Ay, cuidado! ¡Maldito! ¡Ahí está la contra! ¡Ay, maldita sea! Siempre el segundo golpe es el que nos cuesta. ¡Cuidado, cuidado! ¡Se ha chichado todavía! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡No, no te dejes, Chavos! ¡Ahí está! ¡El Sansoken, carajo! ¡No tiene seguridad! ¡Uy, lo reventaron! ¡A ver! ¡Oh! ¡No! ¡Uy, mírale! ¡Le pasó por un costado! Pensé que le iba a dar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Párate, párate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Muy bien, Chavos! ¡Ahí, ahí! ¡Con fuerza! ¡Con huevos! ¡Con todo! ¡Yo confío en ti! ¡Ay, no! ¡Cómo falló ese golpe! ¡Uy! ¡Mira qué linda contra! ¡Los combos! ¡Breakable, Chavos! ¡Que le está poniendo ganas, al menos, eh! ¡Lo está dando todo! ¡Por lo menos está dando todo! ¡Por ahí que a veces no se le ven de repente los resultados, pero... ¡Está dándolo todo! ¡Ahí va! ¡Dodon, pá! Igual ya lo dejó hasta los huevos, eh ¡Muy bien, muy bien, Chavos! Seguramente se va a cambiar, eh A ver, hemos estado en puro golpe, huevón ¡Puro golpe! ¡Dame que te doy! ¡Dame que te doy! ¡Dame que te doy! A ver ¡Ahora sí! ¡Chavos! ¡Andate, carajo! ¡Ahí está! ¡Mira qué genio! ¡Mira que gana esquivada! ¡Iba a acabarlo! ¡Chavos! ¡Grande, Chavos! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Ya lo van a matar, huevón! ¡Párate, Chavos! ¡Párate! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Casi le caía! Bueno, ahora sí se recompone el audio ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Ahí voy! ¡Eso! Hasta ahora, este es el mejor personaje que me tocó, eh A ver A ver ¡Es Wotten! ¡A acabar con Gohan, carajo! ¡Qué gran pelea hizo Chavos, huevón, a lo último! ¡Grande, o sea, le esquivó muy bien y le hizo el máximo poder, huevón! ¡Espérate! ¡Ahí está! ¡Qué la perra! La más que la perra esta no me dejamos hacerla, la, la, la... Ahorita no me ha salido, creo que la... Que le tiro arriba, esa, esa huevada ¡Ahí voy! ¡Eh! Ya, está Gohan Está puesto derrotado Ya, Gohan, ¿quién falta? Ah, falta el androide de mierda, cuidado Oh, cuidado Ahí Toma, Bombos Grazer, ya casi le falta una barra Así que acabarlo, acabarlo, acabarlo Acabarlo, acabarlo, listo Ahí, rápido, rápido Ahí, ah, qué perro Bombos Ahora Muere, Gohan Listo Será muy divertido A ver, a ver, este es el Bueno, este y el ojón de Mami de pie todavía Toma los Bombos Breaker Ay, esa técnica de mierda Está rapidito esa técnica Ahí, vamos, vamos Toma Falta confianza, hijo de puta Ahí, ahí, tenemos armadura A ver, salvo Ahí, golpealo, golpealo, golpealo Ahí, eso Tira la manita, se nos va No, mierda, se me acabó Se me acabó Vamos, vamos Oh, pero mira que es contra Acá se la perra de la máquina Combo, Breaker No, ya estar con tu poder No, ya estar con tu poder A ver A ver Falta confianza Ay, me acabó Mucho me demoré Aumentemos el nivel Al supro, se de allí El gran Goten A ver Vamos Gran Goten Tienes que desahuevarte Muy bien A ver Distracciones Ahí, vamos Vamos Maldita máquina Perra Me acabo de esquivar Ven para acá Ven para acá Ajá Que te cague antes Te cague antes Toma Combo Breaker A ver Alta tensión Uy, cuidado Ay, no puedo esquivar No jodas El ataque del círculo galáctico Sí, sí Me da risa Cuando le doy todo eso Señor Ficro, eh A ver Estamos ahí todavía Estamos ahí Estamos ahí parejos Oh ¿Qué me mereces serita? Eso es todo Toma, bestia Le caerá Le caerá Ay, mierda Casi le caía Estamos bien por ahora A ver Vamos, vamos, vamos Vamos al máximo He decidido a Hakus A ver No En serio Ahí No Maldito número 17 ¿Cómo que señal de la victoria? Ay, mierda No Oh Casi de las super jerosas Fantanas Ah, una mierda Son A ver Casi me cagaba Con su máximo poder, eh Y me vieron que estaba lejos Uy, no puede ser Gote Eso No Puta, vale Puro poder Este cagón Ahí Solo está ahí en tres Puro poder, huevón ¿Qué pasó? A ver No Pero Defiénete Ahí está Ahí está Ahora lo podemos agarrar Ahí está Toma Maldita bestia Ahí como él Tengo que usar poderes ahora, huevón Ahí ¿Dónde está? No A ver No Hijo de perra No, 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 no Ya nos quedan pocos Con poca vida A ver Toma Mierda Que Nos quedan tres Pero están todos débiles A ver Ahí está Como Breaker Usa el máximo poder Bestia A ver Acércate a él Y mátalo A ver Hazlo Toma Buena Buena Muy bien Muy bien Muy bien Cerebro Muy bien Ahí Eso Muy bien Así me gusta Ya casi está muerto Este número 17 Este es el más tedioso, huevón Siempre sabía que este maldito Iba a dar Iba a dar Pelea A volar Toma Métale ahí 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 está Bien Bien Venga a ese poto A ver ¿Tú también quieres desaparecer? ¿Qué? ¿También quieres desaparecer? A ver Vamos a ver Vamos chino Listo Al fin Cargó Huevón El chino este Ven para acá 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 Ven a vivir Volar a ser No Ole Ahora Anda está el carajo Chino de mierda A ver A volar Ahí está A ver Baby ¿Qué receta de mierda que tiene, huevón? A ver A ver Pero No No En serio Lo quiero matar con el máximo A ver ¿Qué lo puede matar, huevón? Chau A ver ¿Se va a trasfricar su segunda vez o no? Yo acabaré contigo Uy, cuidado 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 A ver No que no lo quiero matar, huevón Ahí Ahí ¿Qué haces? Ya no lo usa Ya no lo usa Ya no usa el sacrificio Ahora Ahora Mátalo Se acabó Y se acabó Muy bien, eh Es muy fácil Y se acabó, game Bueno, gran batalla Ya no quería usar el sacrificio, huevón Ya no me dejó usarlo Creo que solamente lo pude usar una vez Por eso tuve que eliminarlo con eso Pero bueno Bueno, estaba entretenida la batalla A pesar que me ha costado Porque no estoy muy acostumbrado a pelear con ciertos personajes Creo que el nombre 17 nos la puso por ahí un poco tediosa Porque usó mucho poder contra Goten's Pero bueno Lo importante es que hemos ganado, eh Así que gran batalla de chau Creo que dio vuelto un resultado que parecía jodido Pero ahí está No, yo siempre confío en chau Creo que es un buen personaje, eh Así que bueno, nada Gamer, ya saben sus personajes Sus cinco personajes abajito En los comentarios Para ver si se gana un gameplay Ya depende de ustedes, eh Así que nada, pues Gracias por su tiempo Y gracias Totales Chau, chau Un abrazo ¿Qué nos tocarán ahora? No lo sé, no lo sé A ver si nos toca al menos un chetado para nuestro equipo O de repente para la máquina No lo sé, no lo sé Esto es una combinación de Fucax 1F y chetados O sea Creo que están combinadas las dos en esta hizo Muy bien, chicos Están listos Vamos a ver, a ver Entonces El primer aleatorio para mi equipo Será Ahí está Ah Otra vez Child Creo que Child salió en la anterior Bueno, es Child Porque obviamente ahí viene a Yairobe Pero como es un mob Es Child O sea El que viene a salir en la ova de Varda Donde Varda Confirma que está el Super Saiyan Bueno El legendario, eh Bueno, a ver, seguimos Siguiente aleatorio para mi equipo Será Ta, ta, ta Ta, ta Oh, bien, huevón Creo que, a ver Creo que es Gokkan A ver, sí Porque, a ver Creo que este huevón es este Es un Es Cui 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 Sí, sí, sí No, no Creo que Cui Cui es Es Cui 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 Cui